Gracias por su interés. Hoy hemos firmado un acuerdo, que yo creo que es un acuerdo y un pacto responsable. Es un pacto responsable en el que se fija una hoja de ruta común para los próximos cuatro años que genere confianza, que dé certidumbre, que le dé a los ciudadanos de la región de Murcia lo que nos han pedido, un gobierno fuerte, un gobierno estable y que ese gobierno cuente con un programa detrás basado en propuestas fundamentalmente del Partido Popular que es el partido mayoritario, con algunas propuestas también y algunas aportaciones de Vox. Un pacto que dista mucho de las políticas de izquierda que están llevándose a cabo en este país. Frente a aquellos que deben cruzar las fronteras para reunirse con un prófugo de la justicia para perpetuarse en el sillón, nosotros con luz y taquígrafos hacemos público nuestros acuerdos que van a permitir tener un gobierno para los próximos cuatro años en la región de Murcia. Hay muchos puntos importantes que destacar, es un acuerdo con 30 puntos programáticos entre los que yo destacaría las materias que nos unen al Partido Vox. La defensa del trasvase Tajo Segura, la apuesta por un plan hidrológico nacional que garantice el agua en todo el territorio español, la protección de nuestro sector agroalimentario, la apuesta por la sanidad, la defensa del Estado de Derecho, del Estado del Bienestar, la disminución de las listas de espera sanitarias, las inversiones para la atención primaria, las inversiones también para cuidar de la salud mental, la defensa de las políticas de familia como un eje fundamental vertebrador de nuestra sociedad, la búsqueda de la excelencia educativa, la educación y libertad que hemos venido defendiendo durante tantos años. Además, también tenemos una clara apuesta por la igualdad, por la implantación de medidas que luchen, por ejemplo, contra la brecha salarial y también la lucha contra la violencia machista, la violencia de género. Cabe recordar que somos una de las comunidades también donde menos impuestos se pagan y vamos a seguir incidiendo en esas políticas. Seguimos diciendo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Seguiremos reivindicando, por supuesto, una financiación justa para nuestra región, una financiación que nos haga ser españoles de primera. Ahora que algunos quieren fomentar la desigualdad, nosotros queremos que a los ciudadanos de la región de Murcia se les trate exactamente igual que a cualquier otro español. No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. También apostamos por políticas que ya han sido pioneras en España e incluso en Europa de ayuda a los jóvenes para el acceso a la vivienda. Lo hicimos con el aval joven y vamos a seguir poniendo en marcha medidas para que faciliten a los jóvenes el acceso a la vivienda. En definitiva, un pacto de 30 puntos que recoge lo que realmente interesa a los ciudadanos de esta región. Es una apuesta por un gobierno estable que defienda lo que preocupa de verdad a las familias y a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos y a todos. Y ahora pues quedo a su disposición para cualquier cuestión, pregunta que tengan. El portavoz de Vox acaba de asegurar que, aunque un punto del acuerdo dice que no se incluye a la ley del mal menor, pero que se van a cometer todas las iniciativas, tanto ejecutivas como legislativas, en relación a la ley de protección del mal menor. Y también ha subrayado que se va a poner en marcha un pin parental. No sé si este es el primer punto ya de desencuentro entre ambos partidos. Bueno, mire, yo me limito a hacer lectura comprensiva de lo que acabamos de firmar, ¿no? Yo en ningún caso he visto nada de ningún pin parental. Y sobre el mal menor, bueno, simplemente me limito a lo que dice el acuerdo. Mire, nosotros lo hemos dicho, lo dije yo ayer en esta sala, no vamos a dar ni un paso atrás en la protección del mal menor. Nosotros solo vamos a avanzar en la protección del mal menor. Y exigiremos a todos que cumplan sus promesas. Por supuesto, también al gobierno de España. El gobierno de España lleva prometiendo años inversiones millonarias en el mal menor y en su entorno. Y todavía no han sido capaces de llevarnos a una sola obra que estén ejecutando en el entorno del mal menor en beneficio de ese ecosistema. Lo que vamos a exigir, vamos a seguir exigiendo, es que todos cumplan con sus compromisos. El gobierno de España y, por supuesto, también el gobierno regional y los ayuntamientos. Y en eso, eso es lo que vamos a seguir avanzando en la protección del mal menor. ¿En cuanto a las elecciones para los sindicatos, los empresarios, van a desaparecer de forma automática? No, mire, lo que dice el acuerdo es que se promoverá el sistema de concurrencia competitiva. Por otro lado, he de decirles que esto no es ninguna novedad. La concurrencia competitiva es el método ordinario de concesión de subvenciones, según la Ley General de Subvenciones. El artículo 22 de la Ley de Subvenciones, que es una ley del año 2002, ya dice que el método ordinario de concesión de las subvenciones tiene que ser el de la concurrencia competitiva frente al método de subvención directa. Esto no es más que valorar con unos criterios objetivos los proyectos que se presentan para asegurar la máxima eficiencia en el control del gasto público. Y eso creo que es bastante razonable y que todo el mundo debe estar de acuerdo. Ser eficientes en el control y en el gasto público que se hace de ese dinero que es de todos. Bueno, ahora mismo no ha desaparecido nada. Lo que hay es un documento que dice que se va a promover el método de concurrencia competitiva frente al de subvención directa. Eso habrá que ir implantándolo. Esto es un acuerdo para cuatro años, no es un acuerdo para ponerlo en marcha hoy mismo. Dentro del acuerdo, el portavoz de Vox ha hablado de un hito histórico. Usted se ha referido a un pacto responsable. Yo no sé si ustedes se sienten vencedores en este acuerdo o perdedores, por la semántica que ha utilizado el portavoz de Vox, con el hecho de haber conseguido evitar que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente o que otras carteras se hayan acabado en sus manos. Mire, yo creo que no es cuestión de vencedores ni de vencidos. Yo creo que es sencillamente de ver qué era lo mejor para la región de Murcia. Y creo que este es un pacto que evita una convocatoria electoral, una convocatoria que nadie quería, una convocatoria que nos hubiera tenido con un gobierno en funciones durante prácticamente seis meses, una convocatoria que hubiera supuesto tener que prorrogar los presupuestos generales de la comunidad autónoma, una convocatoria en definitiva que no era beneficiosa para esta región y para su ciudad. Frente a eso ha existido una alternativa, que era la de conformar este gobierno de coalición con un acuerdo programático. Nosotros desde el principio estuvimos ofreciendo un acuerdo de estas características. La diferencia, recuerden, entre la postura que defendió Vox desde un principio y la nuestra, era que ellos querían participar de ese acuerdo desde dentro del gobierno y nosotros queríamos, nos veíamos legitimados y entendemos que sigue siendo una postura razonable para defender este programa o uno similar con un gobierno en solitario. Al final, la única alternativa posible ha sido la de firmar un acuerdo de este tipo. Yo creo que no hay vencedores ni vencidos. Yo lo que espero es que este acuerdo redunde en mejorar la vida de la gente. Eso es lo que queremos y ese es nuestro único objetivo. Y con ese objetivo hemos trabajado durante estas semanas para intentar llegar al mejor acuerdo posible. No hay ninguna colisión. Aquí todos tenemos que tener claro que aquí hemos firmado un acuerdo de dos partidos. Tenemos dos programas distintos, que somos dos partidos diferentes y que hemos firmado un acuerdo sobre una serie de políticas que entendemos que pueden ser comunes. Esto no quiere decir que nosotros hagamos solo lo que le parezca bien a Vox ni Vox solo lo que le parezca bien a Vox. Esto quiere decir que hemos llegado a un acuerdo en determinados puntos que son importantes, que son interesantes, que van a venir a redundar, creemos, en mejorar la vida de los ciudadanos y en eso es en lo que vamos a trabajar. Evidentemente, no en todo podemos estar de acuerdo. Pero es que yo ni siquiera estoy en todo de acuerdo a lo mejor con las cosas que dice mi partido, ¿no? En alguna ocasión. Por lo tanto, es absurdo que pensemos que vamos a estar al 100% de acuerdo en todo. Somos dos partidos diferentes con dos programas electorales. Gracias.